Presentamos, Entrevista Gracias, muy gentil, muy gentil por su pregunta porque me permite aclarar esta desinformación de un troll center correísta esta organización, la radio está a la calle es un troll center que responde a los intereses de Rafael Correa indudablemente, ustedes pueden entrar a la página y ver allá pero lo interesante sería que no se queden ahí que vean verdaderamente lo que se dijo en esa reunión el día de ayer era una conferencia sobre la situación de desestabilización regional y nacional y en esa parte en donde estas personas tergiversan lo que se expresó ahí se dijo claramente que la mejor forma de combatir a este tipo de organizaciones que traten de desestabilizar la tranquilidad ciudadana era la organización ciudadana la organización ciudadana en respaldo a la fuerza pública y para proteger los bienes de la ciudad como las iglesias que se tenía que hacer ahí coordinar con las iglesias para colocar unos altoparlantes que permitan a la colectividad acudir el momento en que exista algún intento de afectar esa infraestructura y se dijo ahí claramente de que era necesario que la colectividad se organice y conforme hay equipos de contra incendios que no tiene nada que ver con grupos paramilitares entonces aquí hay que saber diferenciar las cosas yo por eso les pido a la ciudadanía que no hagan eco de estas desinformaciones de estos grupos que tratan de causar confusión en la población si quieren ver, vean el video que está grabado y ustedes van a darse cuenta que lo que hicieron allá diferentes dirigentes a nivel nacional preocupados por este proceso que se estaba generando pues lo único que hicieron es enterarse verdaderamente qué es lo que pasaba regionalmente y qué es lo que podía pasar nacionalmente Coronel, a propósito de las marchas anunciadas para esta tarde cómo enfrentar estas marchas o diríamos cómo de alguna manera controlar estas marchas en las que si bien es cierto la gente tiene derecho a expresarse se habla de grupos de trabajadores de organizaciones sociales pero también hay gente infiltrada y ese ha sido el discurso por lo menos de los dirigentes de los trabajadores que hay gente que se infiltra y comete desmanes y actos violentos cómo actuar en estos casos bueno, lo importante primero es que por parte de la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito el concejal Bernardo Abad ya se ha adelantado en algunos procesos de planificación que me parece formidable porque el alcalde no no ha hecho ninguna acción con relación a la defensa de la ciudad pero el concejal Abad lo que ha hecho es rápidamente tomar contacto con las diferentes organizaciones del cuerpo de bomberos primero con el ECU 911 para dar disposiciones con relación a lo que tenían que hacerse los vehículos del cuerpo de bomberos está cerca de estos lugares de las iglesias también se habló con la conferencia episcopal según lo que entiendo yo para las iglesias de evitar que existan iglesias abiertas y que pueda ser objeto de algún tipo de agresión eso específicamente es lo que se ha preparado adicional a esto creo que la fuerza pública de una manera disuasiva ha colocado una gran cantidad de personal militar y policial con el propósito de resguardar todos los quiteños esperamos ansiamos que este tipo de protestas que son muy legales desde el punto de vista de que están generando un reclamo no vayan a distorsionarse en actos de vandalismo en actos de sedición ¿qué es lo que se teme coronel? ¿que se repitan escenas como las que tuvimos que vivir en octubre del año anterior? correcto lo que se teme es que estos grupos de infiltrados ahí están anarquistas ahí están grupos de fascismo y están grupos de desestabilización vayan a generar confrontación o traten de generar una confrontación con la fuerza pública y esto caldee los ánimos de la protesta los dirigentes de la marcha de hoy en la cuarto a las cuatro de la tarde han sido muy categóricos ellos se han comprometido con la ciudad de Quito a ubicar a estos infiltrados inmediatamente detenerlos y colocarlos a órdenes de las autoridades competentes creo que es la mejor forma de decirle a la ciudad de Quito señores no estamos de acuerdo con el vandalismo con la destrucción una protesta es muy legal el momento que esta transita pacíficamente y todos los quiteños y todos los ecuatorianos vamos a felicitar a este tipo de organizaciones lo que no queremos es la destrucción no queremos la inseguridad creo que ya pasamos un mal rato el año anterior y algunos dirigentes creen que ese tipo de acciones de violencia son las que tienen que llevar a estos una cuestión final se puede identificar a los infiltrados es posible saber quiénes cometen desmanes independientemente de una marcha pacífica indudablemente que sí porque los dirigentes y las organizaciones saben muy bien quiénes son parte de su estructura y si ven a un encapuchado alguien que está con mochilas o alguien que está llevando bombas molotov entonces quiere decir que es gente infiltrada y tiene que proceder inmediatamente a su detención para trasladarlos a la policía nacional muy bien gracias coronel gracias coronel coronel Mario Pazmillo experto en seguridad gracias por habernos acompañado en este diálogo una pausa y hablemos con más en Tederama noticias